¡Suscríbete! Este es un shot, es un espuma limpiadora, que es esta, de la nueva línea de shot de vitamina, no, más bien shot verde, miren es esta, está en $40 pesos, parece que no me tardó mucho, así como quiera ser, no, yo creo que mejor se los muestro así, después les muestro, les saco fotos, porque si no, si me voy a tardar mucho Este es un, además de que voy a estar muy, muy, un perfume de muffin, a ver, vamos a ver, oye este se pone, sí que es para niñas, como que huele muy sintético, huele a fresa, pero no me gustó Estos son, este, de café, miren, son pequeñitos, trae dos Me pidieron los dos, eh, de luna, esta chica también, este, me compró el, el nuevo que salió, porque me dice, que le, este, que escuchó, que leyó, o algo así, buenos comentarios, y entonces pues me lo pidió Aquí está este Y de estos igual, creo que el, el, dicen que el negro huele mejor, yo no los tengo, no los hay, no, este, no sé qué tal huelen, no sé, nunca los he probado Huelen todito Bueno, allá atrás tengo, este, estaba tomando unas fotos de mis productos que tengo de Victoria's Secret, ahí están, allá atrás Este es un cepillito, se supone que era de unicornio, pero me mandaron este A ver si lo quieren Este es un tónico capilar, con aguacate Y acá hay otro, si se alcanza, a ver, por ahí, acá hay otro Y, a ver, este es un gel de, de linaza Mmm, si mal no recuerdo, estaba leyendo en el grupo de, ay, perdón, es que Se va de lado, por más que quiera ser, este, como que pesa más de un lado, a ver A ver, a ver Si, tomo tantito No, se sigue yendo de lado Eh, que era bueno para las, este, personas con cabello ondulado Que, eh, o con cabello chino Porque no se los maltrataba y además les hacía, este, pues los rizos O dejaba bien definidos los rizos, las ondas Y bueno, a ver, qué tal sale ese Este es, este ya se los había mostrado, ¿no? Este de aquí Es una loción con almendras y aguacate Este de aquí, si mal no recuerdo, son como sombras Que vienen, este, por separado Pero aquí tiene, como que, para que las unas Estas son diferentes Pero hay una que se repite O sea, para formar, porque son tres tonos diferentes Este es un nuevo cepillo de De bambú, ¿sí? Ah, cepillo dental de madera con cerdas No, carbón activado Carbón activado Eh, el mango es el que es de De bambú, ¿no? Está hecho de madera y cerdas de carbón No, es de madera Eh, carbón activado que ayudan a la eliminación de bacterias de la boca Además de evitar, perdón, la acumulación de bacterias en el cepillo La madera evita la generación de desecho plástico en el medio ambiente Perdón por mi voz, estoy enferma No sé si se escucha raro Y este me lo compré para mí porque Este, igual en el grupo dicen que salen buenos Voy a ver Este venía en paquetito, si mal no recuerdo 60 pesos Este perfume Ya es la, este, la segunda Segunda o tercera vez que me lo pide De estos, la verdad es que Es de los perfumes que duran más de arabella Y tiene un aroma Agradable Sí No es este Es Es un poco dulce pero no, no es empalagoso Y este es un shot de vitaminas Seda capilar Este es un restaurador de máscara Y este de esmalte Pequeñitos Este es una Ay Una crema facial ante arrugas con péptido de veneno Y bueno Este, a mí no me llegó ningún producto Muestreo, no sé por qué No sé si tenía que llegar este 29 aniversario No sé Este, ahora mi pedido fue un poquito Más este Bajo O fue este menor No, no alcance los mil pesos No sé si sea por eso Se cortó el video Y no sé si este es nuevo No me llegó a mí ningún Este Demo Los productos nuevos O Sí, la nueva del 620 Y luego aquí Bueno, la clave de tu éxito Y aquí dice Incentivos para crecer Nivel 1 Una batidora Nivel 2 Set de ollas Ingresa tu pedido de C5 y C6 Y llévate excelentes premios Estufa, mazel de ollas No sé dónde venga Ah, sí, creo que sí Ya se los había mostrado En algún otro lado No sé Pero bueno Dice Unidas hacemos nuestros sueños realidad Para ti Por cada invitada Te llevas este maravilloso caso Jumbo Para tu invitada La jarra de 3 litros Y bueno Aquí están las bases Como siempre Muchas veces Este Preguntan en el grupo Yo Este Invité a una chica Pero la chica ya no Ya no siguió vendiendo Nada más recibió su primer pedido ¿Me darán En ese caso la jarra? Que diga este El caso No Aquí dice Deben de ingresar Tres pedidos Y pagarlos en tiempo y forma Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para ganar el caso Unicom Vivientos marcados No, eso no No, miren Aquí no No viene eso de De los premios A ver Programa exclusivo para Dama Sarabella Vigente únicamente en C6 Para ganar el caso Jumbo Te contará únicamente Los nombramientos Marcados con Y En la hoja de datos No serán considerados Los nombramientos digitales Para ganar la jarra de 3 litros Participan todos los nombramientos Realizados en esta campaña Marcados con ICGIS En la hoja de datos Se descontarán las cancelaciones Y devoluciones de producto A valor Precio Folleto Las capacidades De los premios mostrados En este flyer Son únicamente informativos Y aproximadamente Aproximados Perdón Los productos Que tienen descuento Así como la adquisición De folletos Apoyos Adicionales No cuentan Para este programa Únicamente Participan los productos Que aparecen en folleto En caso A ver A ver A ver A ver Ya me entró la duda Ah sí Tu te meted De verdad ingresa Pedido en C6 C7 C8 Mayor a 385 Ah Es que ya De aquel lado no lo dice Eso es a lo que me refiero Que dicen Por ejemplo Entró en C6 Y si este Si pagó Y ya Pero en C7 Ya no Ya no quiso vender Y en C8 Tampoco metió pedido No A fuerza es esto C6 C7 C8 Y se entrega Hasta C10 Por lo que Se dan cuenta Tienen que vender Otras dos campañas más Por lo menos Serían cinco campañas Las que este Tendrían que Que estar activas Y bueno Ahora sí Ya Era este La hoja de pedido El catálogo Que ya Ya lo vieron Y ahora sí Bueno Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video